¿Ahí será? ¿Será acá? No, pero ¿a dónde está apuntando? Si la pelota yo te tiro... Ah, porque... Yo te tiro la pelota. Bueno, aparte viste que la podés tocar. Si la tocas ahí, la dejas cortita, salís corriendo ahí rápido. Sí, le da el producto con la gente que sabe, ¿no? La Federación de... A María José Majul y David Pérez. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Bueno... Y querer dejarle un saludo antes que me olvide, la Confederación de Deportes por este espacio que nos brinda y que es buenísimo para los deportes mater... Para visibilizar, como decíamos recién, ¿no? Bueno, hablábamos, ¿no? De esto, de la cantidad de gente, de cuánta gente y los clubes. ¿Cuántos federados tiene hoy la Federación de Béisbol? Sí, acá el director de torneo. Gracias. En la actualidad, en mayores, tenemos 260 jugadores federados. Federados. Y solo jugadores mayores. En niños tenemos, o sea, 14, 15, más de 100. Más de 100. Y tenemos aproximadamente unas 40 chicas. Más o menos. Más o menos. ¿Quiénes chicas también están sumando? Claro, también. Cerca de los 500, ¿no? Podemos poner, para poner un número... Estamos por ahí en toda... Hablando de federados. De federados. Fue acá todo el... Los que juegan. Claro. Y en qué momento está el... Vos, Majo, que hace muchos años estás, en qué momento lo ves al béisbol, ves un crecimiento... Y nosotros, sí, nosotros a partir... Córdoba tuvo un periodo que estuvo bastante quieto y a partir de lo que fue la Liga Nacional en el 2017, que empezamos a jugar toda la... El béisbol del interior, empezamos a jugar Liga Nacional, fue una... Una locura. Sí. Metimos jugadores récord en Selección Argentina. Es más, tenemos la base de Selección Argentina en este momento desde el interior y Córdoba particularmente. Particularmente en eso se viene una Liga Nacional, ¿no? Obviamente que Córdoba va a seguir estando... Se viene una Liga Nacional con un nuevo formato porque se sumó capital y eso hace que se abra un abanico de posibilidades y de colores distintos. Así que es todo un desafío, siempre tratando de ir por más, ¿no? Salir de... Porque podíamos habernos quedado ahí, veníamos bien, pero bueno, sumar Buenos Aires va a ser un boom para nosotros. Pero ahí no se toma en consideración lo que significa una Liga Nacional, ¿no? De logística, de viajar, de acompañar a los jugadores de cada uno. Es un esfuerzo muy grande que hace la Federación, ¿no? Es un esfuerzo muy grande. La dirigencia, cuando se crea una Liga Nacional, la dirigencia tiene un esfuerzo tremendo. En lo económico, porque hay que salir a buscar la plata. En lo organizacional, porque te tenés que dedicar muchas más horas y más tiempo porque tenés lo tuyo de la provincia más la Liga Nacional. Entonces es como un combo fuerte. David, le cuento a la gente, porque la pregunta te hice yo antes, sos de Venezuela. ¿Hace cuánto estás acá? Cinco años. Cinco años. Bueno, así como somos futboleros argentinos, ustedes aman el béisbol. Súper béisbolistas, sí. Así que bueno, tenemos un buen futuro, porque hay muchos, por suerte, venezolanos hoy aquí en la Argentina. ¿Cuántos están involucrados en el béisbol de Córdoba? Muchos. De hecho, hasta el año pasado teníamos un equipo completo formado por venezolanos. Le vi, le vi, le vi. Le vi la foto. Claro, ahora se ha abierto, porque entonces nos llamábamos Venezuela, pues, arias Venezuela, perteneciamos a un club, pero representando al país. Y ahora abrimos el club. Y ahora contamos con cuatro argentinos dentro del club. Tenemos dos divisiones. Ha crecido mucho el equipo. Entonces, estamos generando. Se viene, así como estaba la Liga Nacional, está la Liga Provincial, y se viene la cuarta fecha, ¿no? Ya vino disputando. ¿Cuántos equipos conforman? Son dos equipos divididos, en dos divisiones. ¿Sí? Tenemos Reserva y Primera División. En Córdoba existen cuatro clubes, ¿verdad? Que es el Club Dolphin, el Club Arias, el Club Cuervos y el Club Escuelas Cordobeses de Béisbol. Dentro de Dolphins, agrupa a varios equipos, vamos a decirlo así, el mismo club. O sea, como Dolphin sabe. Exactamente. Por la cantidad de cuadros que tiene, o para decirlo que hablamos. Es así, tal cual. Y los seis equipos de Primera División, está la Tribu, está Dolphin, que están cabezando casualmente ahorita la Primera División, con tres ganados. Luego está el equipo de la Tribu, está Escuelas Cordobesas, Arias, y el equipo de Cuervos, ¿verdad? Que está allí. Y en la Reserva los mismos equipos, pero vamos a decir una división inferior. Bueno, y bien, digo, en el sentido del crecimiento, incluso en el béisbol femenino también, porque ya hablábamos del fútbol femenino. Porque hoy, por suerte, hablamos con la igualdad que merece, digamos esto, ¿no? Sí, sí. El béisbol femenino lo venimos peleando hace un tiempo. Imagínate, si es difícil en el fútbol, imagínense en el deporte amateur. La remamos muchísimo con todo lo que es femenino, porque, bueno, como yo les decía, yo trabajo también para la confederación con el tema de mujer en el deporte. Es muy, es cultural. Entonces, hay que ir contra una estructura cultural. Y es difícil. Se torna, cuesta arriba el femenino, pero ahí vamos. El día martes jugamos el primer partido de este año. Ya habíamos jugado antes de pandemia y todo eso, pero, bueno, se volvió a jugar ya el primer. Ya tenemos dos equipos con proyección a tres y cuatro. Así que vamos ahí. María José, ¿vos jugás? No, yo no juego porque, como soy dirigente, tenemos como una... Que no podemos ser jugadores los dirigentes a nivel nacional. Si vos estás a nivel nacional, no podés jugar. Y sí, yo jugué el softball toda mi vida por una cuestión de que no me dejaron jugar al béisbol. Nunca. O sea, yo hubiera jugado al béisbol. ¿Por qué eso? Eso es una clave. ¿Por qué eso? Porque el softball había desarrollo femenino y desarrollo masculino. En el softball se jugó históricamente siempre de ambos sexos. De hecho, el softball estaba muchas veces en la currícula escolar. Claro, claro, claro. Hasta el año pasado Argentina era campeón mundial. Claro, porque estaba en la currícula. Eso siempre fue eso. Cuando entrás en la currícula escolar es un salto muy grande contra el resto de los demás. Sí, sí, sí. El béisbol era como el rugby. Solamente masculino. Entonces, como que es muy fuerte la... Cuando yo me involucré en el béisbol, desde adentro fue, como soy licenciada en educación física, yo empecé a entrenar varones. Y esa fue mi primera intervención, fuera de que sea hinchada o que me mandaran a planillar porque las mujeres hacían eso. ¿Viste? Toda esa cuestión. Que hoy nos da gracia, pero en realidad era muy complicado. Ahora te consulto. En base a lo que decías recién, porque creo que la pregunta se la debe estar haciendo incluso también la gente. Decías, David, Argentina es campeón mundial de softball. ¿Tanta diferencia hay por qué somos tan buenos en softball o en béisbol no? Sí, hay diferencias exponenciales en el deporte realmente. Uno, lo que tú planteas es que esté en la currícula escolar hace que desde pequeños se involucren. Es muy difícil que en Argentina estuviera el béisbol en la currícula escolar por los terrenos de juego, por los campos de juego. Es casi imposible. De hecho, lo conversamos en extracámaras. Además, el béisbol es un deporte costoso, muy costoso realmente. El tamaño del terreno es súper importante. En Venezuela lo tomamos a colación. Se comienza jugando pelotica de goma, lo llamamos a nosotros. Aquí ya se está trayendo eso en el béisbol fight, que es casi unas reglas muy similares al béisbol. Se va con una pelota de goma, se va a quedar con la mano. Son cuatro bases, pero es un espacio reducido. Y ahí ya los niños se comienzan a involucrar en las reglas básicas del béisbol. Eso ya está pasando acá, ya la Federación Argentina de Béisbol se está sumando muchísimo a la iniciativa del béisbol fight y eso va a hacer que crezca realmente. Pero el softball, que es la pregunta que me decías, bueno, si ha estado desde siempre, de hecho hay campos de clase mundial aquí en Paraná, hay terrenos de juego de clase mundial, así en Panamericano, suramericano, mundiales creo que en el chat y todo, porque son muy buenos realmente. De hecho van por caminos separados obviamente hasta las federaciones, ¿no? Sí, 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 nosotros... Ahora, en eso de los terrenos, ¿no? Me quedo pensando, ¿no? Porque en Córdoba, ¿cuántas canchas tenemos? O que se pueda jugar de primera división solo dos. Solo dos. Que son la de Dolphin y la de Camping San Martín. Y la de Camping San Martín, un lugar que nosotros muchas veces lo mencionamos por la cancha de hockey que tenía y esta cuestión ambiental, pero la cancha de béisbol, por lo menos, va a seguir estando, ¿no? Sí, sí, va a seguir estando, no hay ningún tipo de problema, tenemos muy buena relación con la gente del Camping, así que gracias a Dios. Es más, ahora hay dos equipos que juegan de local ahí, así como nosotros en Dolphin estamos... O sea, porque es una cuestión de espacio. Claro. No es que se quiera que Dolphin... No, es que no hay cancha por el espacio. O sea, la gente que quiera hablar de un partido de béisbol, ¿se juega los sábados? Se va los sábados y los domingos. ¿Los sábados y los domingos? A las 3 de la tarde normalmente, ¿verdad? Puede ir a pasear al Parque General San Martín. Y ahí va a tener un partido. Sábado y domingo, en la cancha de Dolphin. Dolphin en zona sur, en el Camilo San Carlos. Camilo San Carlos. Y hay una tercera cancha donde jugamos reserva realmente, que queda en Jofre Norte. En Jofre Norte. En Jofre Norte. En Jofre Norte. Bueno, y se viene sudamericano, su under 18... Sí, U18. Exacto, U18. Y repechaje clasificatorio para los Juegos de Santiago 2003 de los Panamericanos. Sí. El U18 se va a jugar en Salta, la sede designada es Salta, con gran afluencia de nuestros jugadores. Así que estamos muy contentos por eso. Tenemos el mejor lanzador de esa edad, es del club, es Dolphin Borràs. Borràs. La sede a último momento se iba a no hacer, o sea, se iba a eliminar el repechaje. Y bueno, tanto Panamá, Canadá y Argentina, que eran los tres relevantes del resto de los que quedábamos sin clasificar, ahora cuando se jugó el Clásico Mundial, se hizo reunión de Copa B y bueno, Argentina con la impronta que nos caracteriza, ¿viste? Cuando los argentinos decimos, bueno, no lo hacemos, lo hago yo. Claro, lo hago yo. Lo hago yo. Y ahora estamos en esa... En esa pelea. Intentando conseguirlo. No, no, ya nos dieron el viernes, ¿qué pasó? Nos dieron, ya nos confirmaron como sede. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. O sea, con Canadá y Panamá, ¿se pelea un lugar para los panamericanos? Entre nosotros tres, un solo lugar. Bueno, vamos a estar en Santiago así, ojalá que venga en la selección. En realidad son seis equipos los que vienen. Canadá, Panamá, Argentina, Perú, Honduras y Aruba. ¿Y la Liga Nacional cuándo comienza? Septiembre. No tenemos fecha exacta, pero... Finalizando la Liga Cordobesa. Finalizando la Cordobesa, larga la Nación. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Mil gracias.